Tal vez porque estoy harta de enroscarme en la tristeza Me dieron ganas de escribir sobre el amor Será porque son días de desasosiego Y el corazón avanza a duras penas En el desierto de la incertidumbre Y sabemos que el amor es la brújula ideal Para quien sueña encontrar la alegría Pero pensando bien Amor tal vez no sea la palabra Sino más bien ternura Vea usted, pronuncie, paladé Muerda la palabrita, sienta el néctar ¡Qué delicia! Es que algunas palabras se han creado para algo más que un destino Son más bien el centro del corazón humano Laten, laten Y nos enseñan a vivir A persistir Y a seguir siendo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!